Corría la Vuelta 41 del Gran Premio de México y Sergio, Checo, Pérez se mantenía en la séptima posición de la carrera, cuando un problema en los frenos del auto de la escuderia Force India presentó problemas, motivo que le hizo abandonar el evento que más esperaba a lo largo del calendario en Fórmula 1. Checo había realizado una gran estrategia en la administración de los neumáticos, motivo que le hizo escalar desde el puesto 13 en el que había alargado, rebasando a varios rivales directos en la lucha por el séptimo puesto de la clasificación general.